Más información relevante en la ciudad, avanza. Ingeniero Mirón, ¿qué es lo que está desarrollándose en este momento aquí en Avenida Mitre y Alem? Bueno, estamos continuando con el programa de operativos de control en lo que tiene que ver con el tema vehicular, tanto autos como motos, como automotores de transporte, micros de corte y larga distancia, taxis y remises. Y lo estamos haciendo juntamente con personal de tránsito de la Dirección de Provención Urbana y de la Policía Bonaerense hoy con el aporte de Policía de Infantería y de Caballería de la provincia. ¿De dónde nace esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa es la continuidad de un trabajo que se viene realizando ya hace unos meses por un programa de gobierno realizado en una política que está haciendo el Intendente Cáfaro con mucha preocupación y ocupación en este tema, de tal manera que estamos dando continuidad a esta tarea que no solo se realiza con policía de la provincia, sino que también la estamos haciendo con prefeitura y con gendarmería en distintos puntos de la ciudad. Hoy vamos a realizar entre 7 y 8 operativos en distintos puntos, juntamente con policía y con las otras fuerzas de seguridad nacional. ¿Cómo lo recibe la gente que han podido hasta ahora relevar con estos operativos? Bueno, la gente lo recibe muy bien porque realmente es una de las demandas que tenemos que la gente exige mayor presencia, mayores controles y bueno, estamos trabajando en esto todo lo que tiene que ver con el control y con la prevención en todo lo que tiene que ver en la documentación de los vehículos, la documentación de las personas. La realización en estos lugares, tanto la estación terminal de ómnibus como la de ferrocarril, se realiza porque hemos encontrado personas de otras ciudades que vienen a delinquir, que llegan o regresan. Entonces la realidad es que nos indica tener que hacer controles también en estos lugares como así en otros de la ciudad. Bueno, esto evidentemente genera algo muy positivo seguramente en toda la comunidad que ve la presencia del Estado en la calle cuidando, preservando, bueno, promoviendo la disminución de los delitos. Sí, realmente la presencia del Estado de los distintos ámbitos como es desde el control de tránsito o el control con la dirección de prevención urbana y las fuerzas de seguridad hace de que nosotros tengamos una mayor presencia acompañando a los vecinos en esta demanda tan importante como es el tema de la seguridad. Bueno, es una importante contribución la que hace el municipio a través de tránsito, a través de la dirección de prevención urbana para apoyar a la policía que es quien tiene la responsabilidad y la facultad para poder pedir documentación, digamos, identificar a las personas, etc. Sí, este es un trabajo complementario que hacemos con el resto de las fuerzas de seguridad y con un fuerte apoyo en lo que tiene que ver del municipio, toda vez que el municipio provee los móviles, provee la posibilidad del traslado con los combustibles, las reparaciones, hay un acompañamiento muy grande, lo mismo que los convenios con prefectura y con gendarmería donde hay un fuerte aporte del municipio a través de una decisión política del Intendente Cáfaro en asumir estas cuestiones que si bien son responsabilidad de la seguridad en ámbito nacional de prefectura, gendarmería y la policía federal y en el ámbito de la provincia con la policía bonaerense, el municipio no está ausente y bueno, trata de colaborar y tratar de realizar todos los controles en el funcionamiento de estas fuerzas porque el presupuesto sale del erario público y eso lo aporta al vecino a través de las tasas y los impuestos que llegan al municipio. Sin dudas esta es una preocupación clave, ¿no?, para todos los vecinos. Sí, es una fuerte demanda que recibimos todos los días y tratamos de que todos los medios que están a disposición, tanto materiales como recursos humanos, estar acompañándolos y tener la mayor cantidad de presencia pública que tenemos todos los días porque bueno, hoy estamos durante un día de semana pero también ejercemos todo este tipo de control los fines de semana, los feriados con el tema de los controles de nocturnidad, boliches bailables, los kioscos 24 horas, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud de los jóvenes a través del no ingreso de menores a las confiterías, la no venta de bebidas alcohólicas, decir que bueno, estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con un concepto integral de la seguridad ciudadana que corresponde acompañarlos con el tema de la salud y con el tema de la seguridad a todos los vecinos.